hoy te presento el muro colonial del siglo 17 16 17 mira que aún conserva todavía la forma intacta este muro limitaba tanto a la al hospital de nuestra señora la piedad y al hospital de la villa san antonio mira ahí te lo dejo para que tú lo veas mira la parte de allá se acerca a la plaza y acá está la iglesia arriba y ahí obviamente está el impresionante muro no mides la película y viva visita perú mira te voy a mostrando así que mira me voy por acá justamente ahí está la iglesia belén mira hacia arriba por todo ese pasadizo y por acá mira justamente la limitación de nuestra señora de la piedad este muro es el que les hablaba mira todo este muro es el que justamente les hablaba que se va hacia allá obviamente mira ve es un muro espectacular para que tú lo veas mira ve sumamente hermoso que está ahí vamos yéndonos hacia allá todo este muro en verdad me imagino que trabajo mucha gente esclava porque era en tiempo de la colonia y trabajaba mucha gente esclava mira ahí está ve espectacular mira ve desde la parte de allá nos retrocedemos un poco para que lo veas y ahí mira que se va más o menos hacia el horizonte de allá mira vamos acercándonos un poco más para acá y mira nos vamos hasta acá mira que espectacular mira nos acercamos un poco más mira a pocos metros de ahí ahí está la la plaza principal de cajamarga donde fue el escenario obviamente en 1532 pero me doy la vuelta por acá mira y esto era lo que cubría el hospital tanto Nuestra Señora de la Piedad y la Villa San Antonio mira ahí está ve ahí está wow así que mira nos vamos un poco más acá y acá lo vas a ver del otro ángulo pero antes de esto yo te invito a que seas parte de conocedor de la historia y de la saga de todos los vídeos de cajamarga de verdad mira me doy la vuelta ahí está la plaza principal ahí mira ve para la parte de ahí está el cuarto de rescate y acá está todo el muro como te decía antes de todo te invito que que mire la saga de cajamarga de todos los lugares de cajamarga y vas a encontrar desde el cuarto de rescate el cero santa polonia enamora y jumagual selendín chota san ignacio todo todo ahí tenemos ahí en este muro y ahí antes de eso te invitamos que te suscribas a la página de perú para ayudaros en fe Chanela y el cuidado en face a la en mi canal de youtube como mira no vamos por ahí nos vamos por ahí mira ve y terminamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video